Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog desde ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de las manos de AliExpress. Y es que atención porque tenemos este fantástico móvil de la marca Honor Magic 5 Pro 5G con todas estas estadísticas, 12 y 512 GB por tan solo 764. Vemos un producto con un precio de 1099, pero con el cupón del vendedor nos descuentan 255. Y aplicando el cupón que tenemos en el margen izquierdo es un 80, lo dejo en la descripción del vídeo, nos descuentan otros 80 y nos queda por tan solo 764. Un precio muy bueno. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace, lo va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones, buenas valoraciones. ¿Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo. Y ahora hasta aquí le daremos donde pone comprarlo, añadirlo a cesta, lo añadiremos al carrito, e introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío de datos de pago y listo. A los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente, si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.